Música Mucha atención que se cumplió en las instalaciones del Colegio Primitivo Crespo de Río Frío una reunión extraordinaria donde se evaluó la actual situación del plantel en ella los padres de familia dicen estar inconformes con el trabajo liderado por la rectora En Asamblea General los padres de familia y docentes de la institución educativa Primitivo Crespo en Río Frío están en desacuerdo con la actual rectora del plantel asegurando que no ha cumplido al parecer con sus funciones Esta situación la ha motivado es el ausentismo de la rectora actual por múltiples causas una rectora que tiene unos problemas de amenaza y entonces le ha tocado pues obviamente ausentarse de la institución educativa y lo que la comunidad necesita es un rector que esté de tiempo completo que se apropie de la problemática de la institución y que la saque adelante eso es lo que los docentes, los padres de familia, los estudiantes y la comunidad educativa de Río Frío le está solicitando a la Secretaría de Educación Departamental y por eso ellos hoy están aquí para darle solución a esta problemática que nuestra institución está atravesando Consideran que la presencia de la autoridad departamental en materia de educación es vital para que se tomen las decisiones pertinentes ante esta compleja situación en esta institución Por supuesto, es precisamente la Secretaría de Educación Departamental la que tiene en la mano la solución la solución que se está pidiendo es que haya un cambio, que se nombre una persona que esté de tiempo completo y es la única jurídicamente que tiene la sartén por el mango como se dice para darle solución a la problemática de esta institución De otro lado, los padres de familia expresaron su preocupación por otros problemas que aquejan a la comunidad educativa No, preocupante la situación aquí en el primitivo Crespo de Río Frío porque teniendo este colegio aquí en Río Frío los padres se han visto obligados a mandar a sus hijos a estudiar a colegios hasta Tuluá siendo esto pues más gasto, o sea, esto incurren gastos para el padre en peligro para el hijo transportarse de aquí hasta Tuluá ¿Por qué? Porque aquí en este colegio la venta de alucinógenos es increíble aquí usted va a la puerta del baño, hay un letrero con número de teléfono donde dice que se vende coca con número de teléfono y todo viene la policía a hacer requisas, pero entonces antes de que la policía vaya a ingresar ellos tienen que avisarle a la rectora que ellos van a llegar y entonces la rectora le dice a los muchachos ojo que vienen a revisar entonces los muchachos ya están advertidos cada vez que la policía iba a venir aquí ya los muchachos sabían que no podían tener nada en sus bolsos otra cosa es que aquí se perdieron los computadores del colegio y aquí hay cámaras, en este colegio hay cámaras pero de una manera muy sospechosa se perdieron los computadores y hasta el momento pues no se han pronunciado nada el propósito es que la situación con la actual rectora no afecte la normalidad de la jornada académica clases que arrancarían este 28 de enero por supuesto, si hoy se le da solución a la problemática los docentes estamos en la disponibilidad de continuar con nuestras labores cotidianas y el lunes esperar a nuestros estudiantes con mucha alegría y con mucho gozo porque esa es nuestra misión